Hola amigos, les habla Luis Feliciano, celebrando las Navidades 1985, y ya con ustedes directamente desde las montañas de Puerto Rico, Félix Olvo, el jibarito de Canóvara. Por fin me ha llegado la felicidad, me encontré contigo y no hace falta nada más, me encontré contigo y no hace falta nada más. Me encontré contigo, salvaste mi vida, que estaba perdida hace tiempo con fuerte castigo, esto te lo digo con sinceridad, porque es la verdad, que al verte a mi lado, por fin me ha llegado contigo mi felicidad, por fin me ha llegado mi felicidad, me encontré contigo y no hace falta nada más, me encontré contigo y no hace falta nada más. Por fin me ha llegado la felicidad, me encontré contigo y no hace falta nada más, me encontré contigo y no hace falta nada más. Ya lo tengo todo, teniéndote a ti, y lo conseguí mi vida, no sé de qué modo, yo estaba en el lodo, lleno de verdad, pero tu amistad, todo lo ha cambiado, por fin me ha llegado contigo mi felicidad, por fin me ha llegado mi felicidad, me encontré contigo y no hace falta nada más, me encontré contigo mi vida, ya lo tengo todo, teniéndote a ti, por fin me ha llegado mi felicidad, me encontré contigo y no hace falta nada más, me encontré contigo y no hace falta nada más. Me encontré contigo, salvaste mi vida, ya estaba perdida hace tiempo, con fuerte castigo, esto me lo digo con sinceridad, porque es la verdad, y al verte a mi lado, por fin he llegado contigo mi felicidad, por fin ha llegado mi felicidad, me encontré contigo y no hace falta nada más, Me encontré contigo y no hace falta nada más. Me encontré contigo y no hace falta nada más.